... Tiene la palabra el diputado Guillermo Ramón Carmona. Gracias, Presidenta. Estamos, Presidenta, ante un presupuesto que remite al pasado. No es un presupuesto de futuro. Este presupuesto no nos habla de futuro, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo para el pueblo argentino. El año próximo no va a ser un buen año para el pueblo argentino, Presidenta. Es un presupuesto que nos remite al pasado, a historias repetidas, a historias familiares repetidas, como la historia de mi familia. Mi viejo, pequeño industrial metalúrgico, que tuvo que padecer las consecuencias de la desindustrialización durante la dictadura, que volvió a padecer las consecuencias de la desindustrialización durante los años 90. Y hoy, como mi viejo, en aquella época, muchísimos, muchísimos pequeños y medianos industriales, incluso grandes industriales, están sufriendo las consecuencias de un modelo que prioriza la especulación por encima de la producción y el trabajo. Vengo a una provincia, Presidenta, que está quebrada, una provincia rica, una provincia pujante, que tiene su actividad frutícola destruida, no da para más. La actividad vitivinícola, solamente se salvan los grandes, los seis grandes, y algunos que logran articular con esos seis grandes, los pequeños y medianos productores vitivinícolas quebrados. La actividad hidrocarburífera que ha caído la primera vez que cae en producción en los últimos 20 años, Presidenta. Tenemos la actividad metalmecánica en estado de inanición, sin acompañamiento del Estado, hackeados por las importaciones. Tenemos al comercio, a las actividades de servicio, en situaciones críticas. Y esto que digo de mi Mendoza, es lo que se puede decir, lamentablemente, de cada una de las provincias argentinas. A partir de la aprobación de este presupuesto vamos a tener, no un gobierno, vamos a tener una caricatura de gobierno, vergonzosa, una caricatura triste de un gobierno que ingresó con la legitimidad democrática, pero que se está yendo en este último año que le queda, en una situación de abandono de las causas populares. Nosotros queremos un gobierno, un congreso, en donde se gobierne para la mayoría, no en favor de unos pocos. ¡Gracias!